Topolobampo, Sinaloa, se da ya en forma oficial la salida de las embarcaciones que participan en la edición 27 del torneo de pesca deportiva Big Fist Topolobampo 2018 que organiza el debate. El disparo de la bengala lo dio Oscar Díaz, coordinador general del Big Fist. La competencia repartirá una bolsa de 3.600.000 pesos y se divide en las categorías de pez Vela, Marlin, Atún y Dorado. El torneo está previsto para concluir este domingo, antes de partir a la competencia, foto, el debate las embarcaciones partiendo, foto, el debate uno de los equipos uniformados. Foto, el debate con toda la actitud los participantes. Foto, el debate primera captura equipo Punta Esmeralda, de Culiatán, antes Maya y Estructuras Barraza, presentó esta tarde el primer ejemplar en el primero de dos días del torneo Big Fist de Topolobampo 2018, se trata de un picudo, un pez Vela de 58,50 libras que fue registrado por el capitán Aarón Barraza a las 1 y 1, justamente a la hora en que se abrió la báscula oficial del certamen en el club náutico de Topolobampo. Además de Barraza participan en la embarcación Efraín Sepúlveda, Oscar Higuera y Miguel Ángel Pérez, y que comience la fiesta, segunda captura. El equipo El Cardonal logró la segunda captura en el torneo Big Fist de Topolobampo que organiza el debate, atraparon un Marlin rayado de 125,85 libras, lo que los convierte en la mejor captura del día. Octavio Avilés fue quien capturó el animal. En la misma categoría de Marlin, se realizó otra captura, por conducto del equipo Koi Sushi, de los cabos con un animal de 82,150 libras de peso. Al continuar la jornada de este sábado, el equipo de Todos por Aome logró la segunda captura de pez Vela. Miguel Ángel Frías atrapó un animal de 69,100 libras, para colocar a su equipo en el primer lugar, a poco más de una hora de que se cierre la báscula. En esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!